¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los que han mantenido esa mezcla de electrónica con rock Porque metan unas guitarras, unos sintetizadores Utilizan mucho también los samplers Son la banda que mejor lo empezó a hacer Y que lo está haciendo hasta el final, mejor No he visto una banda que haga lo mismo que esta banda Al nivel que lo hace esta banda Que haya salido últimamente Así que sí, hay un montón Pero al nivel, este tipo vendieron, no sé Más de 100 millones de discos Es una locura lo que hizo la gente Con este estilo, que es un estilo muy masivo Tremendos son Fíjense la oscilación de la derecha Que buena que está Porque está súper tratada ¿Dónde está? ¡Cállate! ¡Me te voy a un poquito ahí al bisoñecito! Ahí como está Acabo de bañar, tengo el bisoñecito mojado Demasi Tiene el high-high que te está mandando a la izquierda Contragolpes Bombos a negras Bien dancing, como es el estilo de ellos Pero te mezclan muchas cosas También la producción de esta banda es tremenda Porque es súper compacta todo Fíjense la cantidad de cosas que están alrededor Pero suena súper Por eso digo que mezclan rock con género electrónico Aparte bases de house Bases de cosas de música muy Digamos que está buena dentro de la electrónica Del dance Que por ahí, cuando uno dice dance Está como vilipendiada la palabra O como tratada como de segunda Porque es para bailar Y tiene unos cracks Que han hecho grandes, grandes producciones Y son inolvidables Y bueno, lo que digo Esta gente Hizo temas inolvidables Melodías que se te quedan para siempre Y con cosas súper sencillas Teclados que ya le escuchás dos notas Y ya sabés qué tema es Son increíbles estos flacos Escuchen el bombo Como va en todos los lugares Vale, tiene basura Vamos que se pula el barrio Muevan Alguien puede gritar Ahora, ahorita Ahora, carajo Yo también Ah, te meten esta guitarra furiosa Una, digamos, mucho más Parece que de cartán Hecha de un videojuego Tirada a la derecha Y la otra súper furiosa ¿No? Con Fuzz Una mezcla Trabajan todo muchísimo esta gente Y miren todo lo que tiene ahí arriba Todo esto, digamos Estos sonidos son trabajados No son sonidos que uno busque Y dice Ponés una guitarra enojada Y vuelvo a poner No, no Esto tiene un laburo impresionante Por eso, digamos Mucha gente se lo toma a la ligera Este tipo de banda Cuando decís dance Por eso hablaba, ¿no? De que se ha basuriado Como otros géneros Como el punk mismo, ¿no? Al ser tan sencillo También Sí, pero yo quisiera Que esa persona que critica Lo haga No es joda El video está buenísimo Esto creo que ¿Qué disco? No me voy a arrojar a un año Estoy seguro Ahí están en los estudios La gente es un animal En el estudio Está Flecher Que, bueno Que falleció Creo en el 2022 Este año Este año Este año que estamos Todavía transcurriendo Y que era también El alma mater En el sonido De esta gente ¿No? Los otros eran Los compositores Pero una gran pieza También Ahora, bueno Los otros dos siguen Y me encanta Que sigan Porque esto es una banda Que no tiene que parar Sí, Sound of the Universe Es el disco Y está muy bueno Porque son Vos escuchás Estas armonizaciones Que hacen los dos ¿No? En las voces Y son las mismas Que hacen en los directos Son espectaculares Como hacen esos seguimientos ¿No? Haciendo el grave Y el agudo Y son espectaculares Porque es muy diferencial Es como un sello de ellos Lo hacen en todas las canciones ¿No? Y está bueno Porque es una banda Que muchas de las cosas Que tienen La tiene enlatada Entre comillas ¿No? Son cosas que van disparando Muchísimas de su música Pero, claro Esto acá es diferencial Las voces Son muy diferenciales Las guitarras De este hombre También son tremendas Y bueno Ni hablar de la escena Que tienen Es para mí Una de las bandas Más importantes Y que están todavía En funcionamiento Son unas bestias Cualquier directo Que puedan verlo Son tremendos Tremendos La puesta en escena Lo que son ellos Durísimos Haciendo una música Que no es tan dura Entonces tienen más mérito Un bombo tremendo Fíjense que no está Es como que te invade todo No es preciso A propósito Está buenísimo Tum, tum, tum Rebota Y esto es muy de hecho Muy difícil Muy sucio Industrial Tienen que estar Muchos cerebros También ¡Woo! Vamos a ver ¿No? Mira como estoy Desengrasando Todos los músculos Mira Mira como te la hombreo Te la hombreo Para mí Para mí ¿Cuánto están? 5 euros ¡Para! No me cobraba Adelante de acá ¡Woo! Núdame ¡Vo! Listen to what she's trying to tell you She could be the one Who's going to save you que lindo verlo esta revista ahí en el estudio se sienten comodísimos escuché las voces los dos los graves los maneja los agudos perfecto esas oscilaciones todas esas cosas esos trabajos que hacen son de ellos son muchas bandas tomaron prestado cositas esta gente inventó muchas cosas inventó entre comillas porque ellos también tendrán sus referencias pero esta conjugación de esos teclados tan poderosos esas guitarras mezcladas susísimas esos bombos sacados del peor pub de Alemania son buenísimos estos flacos perdón que me repitan son buenísimos pero la verdad no se puede decir mucho esto porque son todas obras de arte las canciones y estos hagan fiestas por ejemplo la fiesta de Pechmo y pásense en todos los discos porque están todos buenos los temas porque hay temas que están muy hype que todo el mundo canta y otros que están buenos para ir charlando se tiene que empezar vamos a poner de moda eso el cumpleaños de uno de Pechmo el cumpleaños de Jimmy Hendrix la cuestión es reunirse para festejar ahora está usando el Teremi eso te cambia la frecuencia vos alejas la mano la ponés la altura te cambia totalmente el sonido bueno todo el mundo lo debe saber también pero yo voy hinchando las pelas estoy portando para que me arrete después de lo que ha dejado la canción pero como esto va bien no es solo de Calabria oh di Antonio donde viene me parece mal en la liburria es durísimo hacer en formato canción como hicieron esta gente todos estos géneros de electrónica y todo no tienen casi nunca tienen estribo son casi el mismo ritmo no cambian van de principio a final y esta gente como se las arregla para hacer estribos para hacer puentes en estas cosas son lo que digo los creadores no cumple imitación que buen pop un compartillante el estudio está buenísimo esa consola ya asusta no se usan más estas consolas que están buenísimas porque son análogas pero muchos estudios grandes ya la han dejado de usar pero hay gente que le gustan porque tienen un sonido espectacular pero miren lo que hay ahí unos racks de la puta man first class y ahí capaz que están masterizando están buscando un sonidito para que suene más brillante son gente muy obsesiva a todo lo que lleva este animal metegol hay hay un toque ahí acá le dicen en España no se le dice metegol se le dice de otra forma futbolín futbolín seguramente en cada país porque me va abajo para jugar algo en cada país que está viendo este cosa como se le llama eso en Argentina se llama metegol aquí se llama en España futbolín y en otros países se llama de otra forma me gusta saber gracias gente arrivederci gracias